Me mató Me mató ¡Ay, qué pendejo! Sí, güey Me mató Me mató Me mató No se dio la vuelta Ya valió verga Ahí está Pero ahí va el otro pendejo Ah, no, vente para acá Ah, güey No se dio la vuelta 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 Pues ya me morí wey, yo creo que lo voy a intentar una vez más y si no lo voy a dejar hasta mañana, la verga wey ya. Tengo que cocinar y ya fueron muchas pinches muertes, voy a reparar mi arma nada más otra vez. ¡Ah, qué pinche coraje, cabrón! Sí wey. ¡Ah, qué pinche coraje! ¡Pues vamos pues! ¡Ah! 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 Cuérdate, cuérdate Cuérdate que un putazo te mata con esta madre Corre, 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 corre Valter ya no tiene con que, Valter ya se murió Ah, verga Espérate, espérate, espérate De que termine de dar los zarpazos Aléjate, aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Va a disparar el fuego Aguas, aléjate, aléjate, aléjate Uy, uy, uy Aléjate, aléjate, aléjate Aléjate, 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 aléjate Virga, 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 virga Aléjate, 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 aléjate Aléjate, aléjate, aléjate Son los putados ahorita Aléjate, aléjate, aléjate Verga me, verga, 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 verga me dio Aléjate, aléjate, aléjate Aléjate, 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 cuérate Ya no le falta mucho Y ya no le falta nada Kato Me viene por mí, viene por mí, viene por mí Aguas, 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 aguas Voy a cerca a ver si lanza fuego Va por ti, va por ti Verga, 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 verga Ya me curé ¿Te mató? Te mató al final, ya se murió Pinche madre cardíaca de este hijo puta El abrazo de la bestia Yo no le... No, 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 no no No, 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 no Cutlas todo